Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan bonitos, cuando bailaba la gente, el alegre barrilito. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente, muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Con esta gaita yo quiero, solamente recordar, esos tiempos que pasaron, y que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.